Efectivamente, pues la palabra, 11 días, hace aproximadamente 11 días colapsó el puente, ya vamos a dar paso provisional para vehículos livianos y vehículos de carga hasta 35 toneladas. Quien exceda 35 toneladas va a tener que agarrar la vía del llano porque eso va a estar controlado por funcionarios que van a estar colocados en puntos estratégicos en Boca de Uchire y en el sector del Guapo. Es importante destacar que el equipo conformado por el Ministerio de Transporte Terrestre ejecutó una ardua labor día y noche. Pueden apreciar ya los motorizados y los vehículos pasando hacia la vía que va desde Oriente hacia Caracas. Quiero resaltar que no bajaremos la guardia, vamos a seguir trabajando de manera dura, de manera fuerte, para terminar de romper los tableros del puente que colapsó. Una vez que hagamos la limpieza del puente, empiezan la construcción de las vigas y una vez que tengamos las vigas del puente nuevo, en dos meses el puente estará totalmente rehabilitado. Quiero también destacar la importancia de los trabajos que ha venido ejecutando el Ministerio de Transporte Terrestre y en el sector del Tesoro ya tenemos todo el terraplén construido. Ahí vamos a hacer un puente definitivo con estructura metálica que va a ser otra vía de alivio para los habitantes que viven en Cúpira. También vamos a hacer un puente nuevo en el sector de Machurucuto. Ahí vamos a hacer pilotes rotados y vamos a hacer un puente de dos vías para beneficio de la población del sector de Machurucuto. Continúa el desbordamiento de los ríos por estas lluvias intermitentes que tenemos en todo el territorio nacional. Quisiera conocer de esta operación Cumanacoa a la cual usted ha sido asignado para, de nuevo, comunicar a esta población. Sí, estamos desplegados a nivel nacional. En el marco de la operación Cumanacoa vamos a construir una pasarela que se cayó entre Río Arena y Cumanacoa. Pero ahí vamos a hacer un puente definitivo de un solo canal. Además de eso vamos a construir cuatro pasarelas peatonales que se cayeron, que comunican a los sectores que hacen vida en el sector agrícola. También hemos tenido deslizamiento en el sector de Línas Límite con Mérida, ya dimos paso provisional por el sector de La Raya. Igualmente hemos tenido derrumbes en Táchira, pero tenemos toda la maquinera desplegada para quitar los escombros y dar el paso provisional.